En los años 40, el puente de Tacoma, construido con los mejores avances tecnológicos de su época, se derrumbó a los cuatro meses a causa de una racha de viento moderada. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué, en cambio, este tipo de puentes de piedra se mantiene en pie durante siglos? ¿O cómo pueden sostenerse estas estructuras tan extrañas? Todos los elementos de nuestro entorno se comportan como estructuras de alguna u otra forma. Soy Carlos Santiuste, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, desde donde impartiremos este curso, Caer o no caer, para responder a estas y otras cuestiones sobre el funcionamiento de las estructuras. A lo largo del curso, desde vuestras casas, vais a poder hacer una serie de experimentos prácticos. Por ejemplo, ¿se os ocurre cómo construir un puente utilizando solamente tres folios? Un puente que sea capaz de unir estos dos puntos y que sea capaz de soportar un peso de medio kilo. Bueno, pues, por ejemplo, esta es una opción. También os vamos a proponer cómo hacer otros ensayos utilizando elementos que todo el mundo tiene en su casa, como por ejemplo unas manzanas o unos espaguetis. Me he propuesto dos objetivos para este curso. El primero de ellos es que veas que entender las estructuras es importante para comprender el mundo que nos rodea. Y el segundo, y no menos importante, es que te diviertas aprendiendo. En el fondo, si nos gusta construir es porque desde pequeños lo que más nos ha encantado ha sido romper cosas, destruirlas, machacarlas, demolerlas y hacerlas caer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!